Buenas a todos y todas, Rico al habla chicos, chicas, bienvenidos a un capítulo más de Final Fantasy X Vamos a continuar, que lo dejamos aquí en el desierto de Bicanel Tras completar la primera parte de esta gran zona, pues aquí acabó el capítulo final Tras coger unos cuantos cofres, pues ahí lo dejamos, así que ahora vamos a continuar con toda la parte siguiente Y ya están los combates dándonos por saco, pues venga Hostia tío Que bestia Vamos a ver, vamos a cambiar a Riku por Lu, venga por Lulu Vamos a ver chicos, los que seáis nuevos en la serie, los que estéis siguiendo la serie en una fase avanzada Y no desde el principio, pues comentaros un detalle Ya he visto que muchos me lo habéis preguntado por los comentarios a pesar de haberlo explicado en la serie varias veces Y bueno, esto es simplemente el por qué no aumento la vida de las chicas De Yuna, de Lulu y de Riku, ya lo comenté varias veces, pero bueno, los que seáis nuevos, pues igual esto no lo sabéis De hecho ya he visto que me lo habéis preguntado varias veces, pero a pesar de haberlo respondido, pues los que estéis siguiendo la serie ahora Pues esto simplemente es chicos, para hacer un truco, vale, un truco que se hace mucho más adelante Ahora es imposible explicarlo porque no se puede, vale, pero más adelante se puede hacer Y bueno, ¿qué consiste? Pues consiste básicamente en poder completar todo lo que es el desarrollo de una forma muy rápida De la forma más rápida posible, vale Digamos que si queréis desarrollar todo el tablero, lo que es matando bichos y tal, pues se va a tardar bastante tiempo Pero con este truco, pues digamos que todos los tableros de los personajes de los 7 se van a hacer de la forma más rápida posible Gracias a esto, vale, así que por eso, digamos, no aumento la vida ni de Riku, ni de Lulu, ni de Yuna Digamos que este truco se puede hacer con todos los personajes, pero dado que solamente las 3 chicas tienen poca vida máxima Cuando sumen al grupo, pues por mi parte yo lo hice así, aumenté solamente la vida de Auron, de Tidus, de Waka y de Kimari Pero de las chicas no, vale, es por esto, así que más adelante pues haremos ese truco, chicos No obstante, bueno, digamos tampoco es necesario que no aumentéis la vida de Lulu, de Riku o de Yuna Si queréis dejar solamente un personaje con poca vida máxima, pues también se puede hacer Pero por mi parte, para hacer este truco más rápido aún, pues contra más personajes tengan menos vida máxima Pues digamos, este truco se aprovecha más, vale, así que Y otra cosa importante, ahora que estoy comentando esto, si aumentáis por equivocación, creo que lo comenté también, pero Si aumentáis por equivocación un nodo de vida de las 3 chicas, si estáis haciendo esto igual que yo Y aumentáis, bueno, por error, pues un nodo de vida, no pasa nada, vale Digamos que el truco se puede hacer, pero Si aumentase mucho la vida de un personaje, digamos que este truco ya pierde efectividad, vale Se hace igualmente el truco, pero digamos que no tan rápido, vale Los personajes desarrollan más lento el tablero, pero aún así se puede hacer Así que intentar, por supuesto, pues no aumentar mucho la vida de los personajes, vale Aunque sean un nodo o dos, tampoco pasa nada, pero Tampoco es inflase aumentar la vida, porque si no el truco este pierde efectividad, vale, así que Para los que seáis nuevos, pues aquí lo comento, chicos, para que lo sepáis Así que sigamos, otro diccionario, el 18, vale A ver, ¿cuántos tenemos? Los 18, vale, no nos ha faltado ninguno, perfecto Pues nos quedan pocos ya, nos quedan 8, chicos, 8 diccionarios Para aprender completamente este idioma Son 26, vale, los que preguntáis cuántos son, pues son 26 Así que hasta que no me hacemos más, evidentemente, pues no se podrán coger todos Así que Dicho y hecho esto ¡Sigamos! Perfecto, vale, Tidus ha aprendido, ataque demora más Ya lo comenté también, esta habilidad, pues es súper utilísima La variante de ataque demora Esta gasta más PM, evidentemente, porque es más efectiva Pero retrasa más los turnos de los enemigos Así que, incluido de los jefes De algunos, evidentemente, no de todos, pero Aún así, esta habilidad es clave para superar los combates Contra los jefes que son difíciles A ver, por aquí no hay nada Pues venga, vámonos a la siguiente zona, que si no Nos tiramos aquí Mil horas Es que este desierto es enorme, es Bastante enorme, muy grande Pero en fin No, 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 no Vale, por aquí había una especie Sí, el de los cactus Vamos, ahora, aquí como veis hay una tormenta Y ahora, bueno, es imposible pasar, no se puede Pero Esto más adelante se puede Vamos, esa tormenta se puede quitar ¿Cómo? Pues Muy simple, con este minijuego de los cactus Simple, lo que se dice simple No es fácil, ¿vale? Porque hay que tener paciencia Hay que buscar A unos cactus Que son 10 en total Y esto forma parte de un minijuego Y ya está Riku andando por las paredes ¿Qué hace Riku? Joder Bueno, a ver Se ve una hondonada barrida Por una tormenta de arena En el borde hay un monólito Con la pintura de un monstruo Bueno, pues esto forma parte de esto, chicos Más adelante lo haremos, ¿vale? Más adelante, bueno Buscaremos a estos cactus Para liberarle la tormenta esta Y, bueno Por liberarla, pues Nos ofrecen De hecho Ahí veis un par de cofres Hay dos Ahora no se pueden coger Evidentemente Pero Lo que contienen esos cofres Son objetos Entre ellos Pues el símbolo de Venus Para Riku Así que ese símbolo Más adelante estará en el inventario El símbolo no Creo que es el emblema Es de Riku Pero es el emblema El emblema de Venus Para ella De hecho aquí Precisamente ahora Vamos a conseguir el símbolo El símbolo de Venus De un cofre Hablando de cofres Joder, tío A ver No sé si por aquí Hay algún cofre Pero parece ser que no Puñeteros combates Que no nos dejan Investigar todo a gusto Joder Un cactus Hostia puta, tío Vale, pues Venga, a por él Vale Aguanta eso Me lo pincho 12.000 Toma ya Muy bien Ya lo dije Estos cactus Suelen aparecer Muy pocas veces Vale, pero En cuanto veáis a uno Pues Intentar atraparlo Porque la cantidad De experiencia Ya lo veis Que no están Es brutal 12.000 Con este mini Y 8.000 Si lo matáis normal Pero bueno Así Compensa mucho Vale Matar a estos cactus A ver Restos letreros Nos te dicen algo En albed Si no me equivoco ¿Verdad? A ver Sí Peligro Tormenta de arena A la derecha Vale, como os he dicho Esto es lo de la tormenta Para quitarla Pues hay que hacer Esto de los cactus Vamos a ver Hay más carteles A ver Que es esto Bien Peligro Monstruos fuertes Vale Abajo Hay una inscripción borrosa Descuento El 20% En todas las casas Viajero Vaya Parece un antiguo Un anuncio antiguo Vale Bueno Pues nada Vamos a intentar escapar De todos los combates Para que el episodio No sea tan largo Porque si no va a durar aquí Como siempre Pues un montón A ver Por aquí se puede ir A la izquierda Vamos a ver Un coce por aquí Con 8 ultrapociones Perfecto A ver Aquí No me equivoco Es donde está El símbolo de Riku El símbolo de Venus Veamos Vale Este es perfecto Ya sabéis Bueno ya lo comenté varias veces Esto de los símbolos Y emblemas Pues sirven para mejorar Las armas Unas armas Que más adelante Pues conseguiremos Vale Ahora no voy a explicar nada Porque dado que no están En el inventario Pues Es tontería que lo explique Vale Cuando consigamos estas armas Pues ya lo explicaré Más a fondo Como funcionan estos símbolos Chicos Pero Es para esto Vale Así que Vamos a coger más cofres A ver Por aquí hay otro Has estado muy bien tío Gracias Vigilante Vigilante ¿Qué es esto? Bien Primer ataque Para aumentar las posibilidades De atacar primero Tenemos estabilidad con Waka ¿Verdad? Puesta Sí En este arma Nada Pues Evidentemente dejamos esta Para Tidus Oja Sónica Vale Vale Tres unipociones por aquí Y a ver el cofre este Que es lo que tiene Que está más adelante Joder tío Venga ya Vale Dejadme coger el puñetero cofre ¿Qué es esto? Vale Otro remolino de esos ¿Qué es este? Hay un cofre Pero Ahora como veis Hay una planta Y para coger el cofre Hay que matarla Así que Vamos a por ella Digamos que este enemigo Es opcional ¿Vale? Si se quiere matar Pues se mata Y si no Pues se deja ahí Pero evidentemente El cofre no se puede coger Y bueno Pues vamos a intentar Liquidarla Venga Vamos a probar esto Vale Vale La afecta Cojonudo Muy bien Pues venga Conlu Turbo Pues venga Un piro más Un piro más Múltiple Vamos a ver La virgen ¿Cuánta vida tienes? Joder No muere Puta planta Ahora Vale Mucho cuidado Con esta planta Porque Digamos que casi Todos sus ataques Son De efecto Con No a ver Si creo que era Efecto confusión Me parece Pero bueno Si la matamos Pues este cofre Contiene esto Esfera guard Por dos ¿Para qué son estas esferas? Pues se usan en el tablero Y sirven Además Bueno precisamente Son las que más me gustan a mí Porque se pueden Mover por el tablero Bajo otro personaje Como veis Podemos ir a A cualquier punto Del mapa Siempre y cuando Otro personaje Pues haya activado Esos Vamos Haya pasado Por esos nodos Como veis ahora Pues Podemos aquí hacer Varios ¿Cómo decirlo? Varias cosas diferentes Podemos empezar a mover ya A los personajes Entre otros caminos Por ejemplo En el Tidus Por poneros un ejemplo Vais a ver que se puede meter Por el camino de Auron ¿Vale? Por el camino de Auron Por el camino de Waka Por el camino de Lulu Por el de Yuna En fin Aquí ya empieza un poco La variedad ¿Vale? Con estas esferas Pero por mi parte Como ya sabéis Por ahora Es mejor no hacer nada Dejar estas esferas Para más adelante Cuando realmente Se vayan a necesitar más ¿Vale? Por ahora pues nada Vamos a dejarlas ahí Lo que sí convendría bien Por ejemplo es Aunque es tontería No lo voy a hacer ¿Vale? Pero es una recomendación Digamos Si pusisteis las esferas de fuerza Que cogimos en En la llanura de los rayos Esquivando 50 rayos Pues podéis Mover a un personaje Hacia esos puntos Por ejemplo Aquí están Podemos meter aquí Mari Para que alcance Esos 12 puntos de fuerza Están Están bastante juntos Los tres nodos Como veis aquí Tenemos uno Aquí otro Aquí otro Y bueno Más abajo Pues hay más Pero Con el resto de personajes También se puede hacer ¿Vale? Pero por mi parte Pues voy a dejarlo así Tampoco hace falta Petar mucho Mucho la fuerza De los personajes Así como está por ahora Vamos bien Chicos Además tampoco es necesario Que mezcléis Los tableros por ahora Como os he dicho antes Esperar a que el camino se acabe El camino predefinido Hasta Vamos a ver Hasta aquí Por ejemplo En el de Tidus Es hasta aquí En el de Auron Pues igual Llegará un momento En que se bloqueará Por este nodo Por el bloqueo Nivel 3 Así que Esperar a que A que se acabe el camino Y luego ya si queréis Lo mezcláis Pero por ahora Pasar Porque es tontería Chicos Otro cactus Venga ya Que bien Joder No me pinches Tío Vale Exterminio Toma ya Muy bien Gracias Vale Nos ofrecen lo típico Al igual que los cactus De la llanura De los rayos Pues esta es la habilidad Que nos dan Tanto estos cactus Como los otros Pues esa habilidad Es la que nos ofrecen Y a ver Otra planta Esta tenemos Si no me equivoco De aquí Kimari Podía aprender Un turbo nuevo Vamos a probarlo No Nada Vale No aprende nada Porque ya está aprendido Era Si no me equivoco Cañón de semillas Pero bueno Ya está aprendido Nada A ver Nos ataca él Ahora Vamos a ver Confusión Lo sabía Pues venga A curar Ese estado Una panacea Venga Vamos Con la planta Si te estoy dando La paliza De tu vida Vale Ya se puede pasar Perfecto Pues venga A la siguiente parte Gravedad Muy bien Vale Vale a ver Ahora que me acuerdo Las esferas Teantas que hemos cogido Las esferas guard Son para crear Una habilidad Si no me equivoco A ver Si es esta Evadi ataca Esto es como contraataque Vale Si el ataque enemigo falla Pues el personaje Contraataca Digamos que esta habilidad También tiene ciertas posibilidades De que el ataque se esquive Vamos de que falle El ataque enemigo Pero si falla Pues contraataca Vale Si acierta Pues no Para eso sirve esa esfera Chicos Sigamos Que pasa Ostias Como mola Yuna esta en un hogar destruido Joder Si que pinta bien la cosa Bueno A ver como acaba Sala From the комological V opened Muy mobil Voz En un hogar Yuna Su他說 En un hogar Yuna Yuna ¿Quién Si Que Coloc Window S Fans Bike Lo Es Pero ¿Quién Lo ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿A war? ¿Between Yevon and the Albed? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con nosotros? ¿Qué ocurre? Está muerto, tío. Pobrecillo. No solo Yuna, ¿verdad? ¡Verdad! Que es importante, si no, más adelante aquí no se puede volver. Y todo lo que dejéis, pues, aquí se queda. Así que, vamos a guardar y vamos a dejar aquí el capítulo, chicos. El siguiente, que es el 32, si no me equivoco, pues, va a ser parte de este hogar. El Hogar Albed, así que. Si os ha gustado, pues, comentarlo, ¿vale? Como siempre, chicos. Y nada, un saludo para todos y hasta la próxima.